Ya está en el mercado Inocentes, se trata de una publicación que constituye un homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA. Es una publicación de Juan José Mateos. Mireia Comparín, muy buenos días. Buenos días a todos los radiantes. Juan José es guardia civil y en el momento en que pasaron 20 días que estaba trabajando, tuvo un atentado terrorista y a partir de ahí se dedica a pelear contra la banda terrorista. En primer lugar a través del GAR, que es una especialización de la Guardia Civil que se dedicaba a esta lucha contra ellos, a perseguirlos. Y después él se adentra en esa aventura literaria. Ya tiene cinco libros, como hemos dicho en su haber. Uno de los más famosos ha sido Picoletos, que ya va por la octava edición. Y hoy viene a presentarnos su último título, que se llama Inocentes y que el prólogo lo ha hecho toda una evidencia, que hacía 30 años que no prologaba y es Fernando Sabater. Así que, Juanjo, cuando quieras. Juanjo, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Respaldo que has recibido por parte de Fernando Sabater, pero en el fondo, este reconocimiento tan importante a las víctimas del terrorismo de ETA. Pues sí, tan importante y tan necesario. Porque hasta ahora, por diferentes cuestiones, políticas, sociales, se ha ocultado no lo que ha sido la ETA en realidad, pero sí que se ha censurado, sobre todo a las nuevas generaciones, aquí. Entonces creímos conveniente hacer este homenaje, esta historia de amor tan intensa. Y, bueno, a la hora de buscar un prologuista, pues recurrimos a Fernando Sabater, que llevaba casi 30 años sin prologar. Él nos dijo que era complicado, porque, desde luego, no lo hacía, porque si no, recibiría todos los meses muchísimas solicitudes. Entonces, bueno, le mandamos lo que ha sido mi vida dentro de la Guardia Civil, ¿no? Y, posteriormente, cómo intento luchar contra ese olvido, y teniendo una agenda muy amplia de viudas, de huérfanos, de madres, hermanos, padres, madres. Entonces, él dice que, bueno, que siendo así, que sí, que me va a ayudar. Y, evidentemente, es un gran paso, porque este hombre luchó con la palabra. Nosotros luchamos con un uniforme, en una unidad muy fuerte. Él no tenía aquellos cuarteles, esos sujetos necesarios donde refugiarse, y es muy meritorio lo que ha hecho. Entonces, él nos hace un prólogo, y, desde luego, pues, vamos, estamos eternamente agradecidos. Y así iniciamos esta nueva aventura de lo que es Inocentes, las otras víctimas de la ETA, unas personas olvidadas. Juanjo, me llama mucho la atención, porque tú hablas siempre de ese sentimiento, con esa empatía que se merecen las víctimas, y que, obviamente, sobre todo, en esos años de plomo, ellas no tuvieron. Es decir, ni esa viuda, ni esos hermanos. Entonces, haces como cuentas, unas historias, como nombras en el primer capítulo, con el nombre de ficticio de Manoli, esas historias que, digamos, la gente no conoce, y que todo esto se ha vivido en el País Vasco. Ese silencio, ese ninguneo. Han matado, por ejemplo, a tu padre, a tu marido, y nadie te ha mostrado ni la más mínima condolencia. Y encima se escuchaban siempre esas típicas frases de ya sabían a lo que iban, por ejemplo, en el caso de los guardias civiles, o el algo habrá hecho, seguro que era un chivato. ¿Todo esto ha cambiado en el panorama actual del País Vasco? Sí, sí, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que esa amnesia inducida impuesta, por intereses políticos, sobre todo, y lo hemos visto por lo de ayer, es muy diferente a lo que ocurría en esos finales de los años 70, luego en los 80, en los 90, cuando asesinaban a una persona, porque este libro no trata de asesinatos a miembros y fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado, que hemos sido el colectivo más atacado en global, aunque es verdad que los civiles, en este caso, por número, por cuantía, han sido más, muchas más personas asesinadas. Pero, por norma general, se ha escrito mucho sobre esto, se ha novelado mucho, hay mucha novela. En esas novelas, lógicamente, el escritor, con un criterio a su manera, pues da a conocer el impacto de lo que es el atentado. Incluso, en muchas novelas hemos leído también ese blanqueamiento, no sabemos si lo hacen para enganchar al lector, pero claro, blanquear la trayectoria de un terrorista, de un entorno, de las personas que la apoyan, pues ha hecho que hoy haya muchas personas que crean que la ETA fue un mal necesario. O sea, es terrorismo puro y duro. Entonces, a la hora de hacer este libro, nos centramos en esas historias de amor, preciosas, de antes de sufrir el atentado, el impacto del atentado y el día después. El día después no se ha hablado, no se ha hablado porque hay cientos de viudas y miles de personas incalculables que no han podido expresar ese dolor, como expongo en el caso de Manoli, que Manoli tiene nombre y apellidos, lo que pasa es que tiene muchos hijos, una familia numerosa, incluso, por dar detalles, tiene un hijo vinculado totalmente con la izquierda radical, mal llamada Berchale. Entonces, decidimos que es mejor no mostrar su nombre, porque ese pueblo es muy pequeño y hoy día puede tener problemas. Lo decimos así, lo decido yo con ella. Luego, por supuesto, hay decenas de historias, no solo de viudas, de huérfanos, de huérfanas, de madres, que sufrieron todo aquello en silencio y, como dice Manoli, es que no me han dejado ni ser viuda. ¿Por qué? Porque nadie le dio ese amparo, ni el cura, ni las vecinas, unos por intereses, otros por miedo, pero al final no se ha hablado de ello, no se ha profundizado. Entonces, este libro es necesario y es real, no es una novela, es real. Y, aun así, yo sigo pensando que nos quedamos muy cortos, porque esa amnesia inducida provocada por el nacionalismo, por intereses y luego aprovechada, en este caso, por los proletarras, por Bildu, que, bueno, no solo tenemos que centrarnos en sus ideales y en no condenar de manera tajante o intentar blanquear como hacen o borrar aquella historia. Tenemos que pensar que su gestión puede ser letal para los mismos ciudadanos que lo desconocen, porque nunca han gobernado. Solo lo hacían en el ámbito local, que lo hicieron de manera inteligente y aquí, pues, el euskera es un método totalmente excluyente. Aquí no hay opción, aquí tienes que agarrarte a ello y todo eso ha derivado en que haya que escribir este libro. Y muy agradecidos a Fernando Sabater, porque es evidente que la repercusión que puede tener el libro, yo creo, habiendo escrito varios antes, pues sería grande, pero claro, que hable una persona tan vinculada y otros que leeréis en el libro, vinculadas con esta lucha contra el olvido, es fundamental. Desafortunadamente son muchas las víctimas alrededor del terrorismo de ETA. ¿Cómo hiciste para seleccionar los casos a los que rindes tributo o que alcanzaste a incluir en la publicación? Mirad, el haber luchado en primera línea contra el terrorismo aquí, luego haber estado destinado en policía judicial, pues, lógicamente, yo siempre he tenido contacto con viudas y con huérfanos y con personas que sufrieron todo esto. Buscar aquí cobertura policial, en este caso, en un ámbito tan hostil para nosotros, como guardias civiles, pues sea muy complicado. Entonces, yo empiezo a desarrollar una labor personal, vinculada al servicio, de visitar a estas viudas, a estos huérfanos, a hijos, familiares, extorsionados, amenazados. Es que es incalculable lo que ha hecho la ETA en su entorno. Entonces, son muchos años ya conviviendo con ellos, yéndolos a visitar, de servicio, fuera del servicio, y al final, recientemente, viendo lo que está ocurriendo o no, sabéis que yo, con las ganancias de mis libros, llevo a estudiantes vascos al Centro Memorial de Víctimas al Terrorismo. Y te das cuenta de que no ha llegado nada. A las nuevas generaciones no les ha llegado nada. Y a los que tenemos ya una edad no les ha llegado tampoco por miedo, porque la gente tiene miedo. Y luego, aquí, el sistema educativo es reticente, no le interesa haber mostrado lo que ha ocurrido en realidad. Hoy día, pues lo han pagado, lógicamente, porque lo han blanqueado, lo intentan borrar, y se ha beneficiado precisamente el que ha causado tanto dolor o los herederos de ellos. Así me relaciono con estas personas. Y cuando les propongo esto, de manera… Porque surge a la editoria y a Ricardo Artola, y a su mujer, Ángela Valvey, que es finalista de Planeta, nos surge esta idea. Yo soy reticente y digo, hombre, a las vidas hay que tratarlas de una manera especial, y a los huérfanos y a las personas que han sufrido todo esto. Pero es que cada vez que voy a verlas me cuentan su historia. ¿Por qué? Porque no pueden contarla ni siquiera a sus familiares, ni a sus vecinos, ni a sus amigos, entre comillas. Porque hay miedo. Todavía hay una nebulosa aquí que no deja expresarlos, que tienen que sufrirlo en silencio. Los únicos que las atienen son los psicólogos de la VT, que les llaman por teléfono o se reúnen con ellos cuando pueden. Entonces, yo creo que es muy necesario dar a conocer a toda España y al mundo lo que ha ocurrido aquí, y que vean que es una realidad, que esto no es una novela, que está muy bien que la gente escriba, pero que, por favor, que no blanquen a un terrorista. Eso es imblanqueable. O sobre todo que no intenten borrarlo. Me llama mucho la atención, Juan José, cuando dices que precisamente los estudiantes de ahora, a estas nuevas generaciones, incluso la mía, ojo, que a mí tampoco me lo incluyeron en el proyecto educativo, que desconocen absolutamente el terrorismo. Y es que, precisamente por ley, ya se estableció que las propias víctimas, esos propios testimonios, debían ir a esos centros educativos a contar sus historias. Y yo supongo, no sé cómo está en el País Vasco, pero aquí, por ejemplo, sí que no se está haciendo. Aquí en Valencia, o sea, hace muy poquito. Muy poquito. ¿Allí en el País Vasco se está haciendo esta medida? ¿Se está implementando? Vamos a ver. El sistema educativo lo gestionan las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, como Valencia, que ya lo han integrado. Entonces, se va a ir haciendo poco a poco. Aquí deberían hacerlo. Pero, claro, el gobierno vasco es reticente. Porque ellos mismos, el nacionalismo, acordados de aquel dicho que dijo Arroyo, valga la redundancia, unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Aquí no interesa hacer eso. Aquí interesa documentar sobre todo que Euskadi, de una manera totalmente errónea y tergiversada, fueron los que más sufrieron la represión franquista o la guerra, cuando es todo lo contrario, por cifras. Y eso lo hicieron ellos. Y eso sí interesa moverlo, que siempre han estado por debajo del resto de comunidades autónomas. Falso, porque este es un entorno social y industrial, muy por encima de todo. Esto ya se viene haciendo desde hace muchísimos años. En la dictadura incluso Franco fomentó todo esto, igual que Cataluña. Ellos se han agarrado a eso y eso sí lo muestran, pero no muestran los más de 50 años de terrorismo del resto de entorno. A los colegios no se va. O se va muy poco. O se va porque hay directores que son valientes y quieren mostrarlo. O sea, no se hace. En la universidad tampoco se hace. Yo si logro hacer algún viaje es porque me pongo muy cabezón y agarrándome a determinados profesores que lo han sufrido, pues dan opción a ello. Es muy complejo y muy triste. Y se ha sufrido, lo estamos viendo, el auge de cómo se vota a un partido político que ni por asomo ha dado un paso adelante para mostrar esto. Y otros se han aprovechado de todo eso. Entonces, yo creo que si desde hace muchos años se hubiera estudiado un poquito, se le hubiera dado a los jóvenes unos tintes de lo que se ha sufrido aquí que ha sido brutal, se da cuenta que la ETA y su entorno es una de las bandas y posterior organización terrorista con mucha diferencia más fuertes en Europa. Después de la mafia o del IRA. O sea, es que no tiene, como escribo, no tiene parangón. Y aún así, pues no se toca por intereses. Entonces, cuando yo expongo estas historias, que son reales, como digo, es muy difícil ampliarlas en un libro, pues yo creo que eso tiene que llegar a la sociedad. Tiene que llegar a que lo analice. A la sociedad Juanjo enhorabuena por la publicación. Gracias por ese reconocimiento a las víctimas, a los familiares de las víctimas, para ser preciso. Un abrazo, Juanjo, también a la institución, a la Guardia Civil. Ya para finalizar, sí quería que nos contaras, Juanjo, cómo se puede adquirir la obra. Bueno, esta obra en cualquier librería la sirven de un día para otro, en muchas librerías estará o va a estar. Luego, a través de las plataformas, sobre todo, hombre, hay que fomentar a los libreros, pero a través de las plataformas con Meted Inocentes, Juan José Mateos, pues pueden adquirirlo sin problema. Además, yo soy una persona muy inaccesible y si alguien tuviera problemas a través de las redes ya le indicaría con mucho gusto. Muchas gracias a vosotros por darme voz y seguiremos luchando hoy contra el olvido, desde luego. Muchas gracias, Juanjo. Gracias por dar voz a todas las víctimas. La verdad es que te lo agradecemos sobre todo a esos familiares, a todas esas personas que hemos tristemente vivido, aunque también hemos conocido la parte amable que es esa resiliencia, ese tirar hacia adelante. Recuérdanos, antes de decirte adiós, definitivamente, tus redes sociales. Sí, con Meted, por ejemplo, Juan José Mateos, en Google ya salen todos mis enlaces y soy muy accesible y bueno, quiero mencionar también que tú, tu padre sufrió esto de manera directa, vosotros vivís muy lejos de aquí, pero no se os va a olvidar y de eso se trata, no de, hay que abrir las heridas porque están mal cerradas para cerrarlas bien y vosotros, tú lo sabes bien porque lo habéis sufrido en primera línea y nada, agradeceros de nuevo, ya os digo, yo soy muy accesible, con Meted eso en Google saldrán todas mis, incluso en mi página web y encantado de seguir luchando contra el olvido y muchísimas gracias por darme voz. Pues muchísimas gracias, Juanjo, esperamos que cuando vengas aquí a la FNAC, al Corte Inglés, pues hombre, vengas a visitarnos presencialmente y así pues te hacemos esa presentación oficial aquí en cabina. Muy bien, muchas gracias y por supuesto que ahí estaré. presentando Inocentes Juan José Mateos en la FNAC, con la FNAC, Gracias.